¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 4 millas, este y un Elantra 2016N, equipado con transmisión automática puede ser tuyo. Llama a Freeman Mazda directamente al 888-6997-3929. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. Gracias por ver el video.